¿Fue la persona que le dio muerte a Monkey o no? Bueno, por mi información, o sea, la información que él me dio a mí, él me dijo que no fue el que supuestamente que disparó al muchacho. El compañero que andaba con él cuando vio que el señor Monkey estaba dándole puñalas y el tipo lo defendió, le dio el tiro a Monkey. Ahí fue que Monkey se dio para atrás y él se embaló. ¿Por la mano tenía? No, no. ¿Usted no usa ningún tipo de arma? No, 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 ese no usa ningún tipo de arma. ¿Y la persona que andaba con él, qué es el de tu hermano? Su maestro, él trabaja con él. ¿Es cierto que tu hermano le estaba dando golpe a una mujer? No, eso no es cierto. ¿Por qué se origina el problema? El problema, ellos andaban en un grupo, el tipo, el que está ahí, supuestamente el señor Caché con una tipa y el hermano mío con su esposa, y el señor Caché quería ir a su casa y le dijo a la señorita que no iban a la casa, pero la tipa como que le estaba, como te digo, rututeando, como que no querían ir. Y Caché fue y la agarró, supuestamente, allá adentro y la sacó para afuera. Y ahí venía el señor Monkey, como supuestamente me dijeron que era un probó, y brincó a Caché preguntándole... ¿Caché era tu hermano? No, el maestro, el que andaba con mi hermano, y preguntándole a Caché qué es lo que le pasa, parece que la tipa como que ha bregado con el difunto Monkey también, porque la tipa no es supuestamente esposa del tipo, de verdad, es un cuero que él está jodiendo, ¿entiendes? Entonces... ¿A qué se dedica el famoso Caché que tú mencionas? Él es maestro de construcción, él trabaja con el Caché. ¿Esa jipeta es del famoso Caché? Esa jipeta es del famoso Caché. Entonces, tu hermano, supuestamente, las declaraciones que tú nos das, no usas armas de fuego? No, ningún... ¿Y el Monkey fue con armas de fuego? El Monkey, supuestamente, me dijo que tenía un puñal que él estaba apuñalándole a él. Y el señor Caché, que es su maestro, cuando vio la acción y defendió a él, y ahí fue que él se embaló y el tipo se volvió loco tirando puñal a todo el mundazo que estaban ahí. Ok. Entiendo. O sea, que tu hermano, aparentemente, no tiene nada que ver, supuestamente, las declaraciones que tú nos das. No, es que él no es el culpable de... O sea, como te digo, no fue el que disparó al señor Monkey. ¿Tu hermano te confesó eso? Sí, él me dijo. Él no podía hablar ayer en la mañana, pero en la tarde, después de la operación, él habló bien conmigo. ¿Caché se tiene victor? Sí, él tiene su arma de fuego. Ese arma es de él. Ok. O sea, ¿y qué te dice tu hermano, ya después que está mejor ahora, el estado de salud de él? No, él me dijo, tú sabes que... ¿Tú sabes cómo eso es normal? Porque a él le hicieron una operación, él siempre me dice que le duele la barriga, le duele esto, pero eso es normal. ¿Cuántas puñadas te haces? No te sé decir cuántas puñadas que él tiene encima, porque él está supuestamente arropada. Ok, ¿la edad de él y el nombre? Él se llama Juan Luis. Juan Luis. ¿Y qué edad tiene más o menos? Tiene supuestamente 25 o 30. ¿Qué tiempo tiene usted en el país? Yo. No, yo soy de aquí, yo nací aquí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Estevio Llano. Bien. ¿Cuál es tu nombre?